Dime Johnny, partiste, te fuiste acomodando y... el campeón. Gracias a Dios, gracias a Dios por el otro clásico que me ha ganado el día de hoy. Y agradecido con él, gracias a señor Lavar por el excelente trabajo que ha hecho ese trabajo también. Ese caballo, la dedicó el tiempo, se ha puesto, se cayó muy bien. Bueno, a pesar que partió, lo relajé tranquilo, que se mataran ellos y venía pasando poco a poco. Ya yo sabía que tenía mucho caballo para abajo. Gracias a Dios que amamos con la victoria. No todos subieron en la loma, Johnny. Bueno, ahí venía echando un poquito de presión Marconi, pero con la calidad de caballo que llegó y para abajo tuvo fuerza. Victoria, entonces. Alegra, alegra. ¿Lo lograste? Sí. Acá ahí tú andas en humor, acondiciono ahora mismo. ¿A quién le quieres mandar saludos? Ando de parte de todo el grupo de trabajos del establo y bueno, que sigan la victoria llegando. ¿Cómo te dicen a ti? Lencho. Él se acomoda más por fuera, adentro de la esquina así como intimidado. Pero bueno, hizo su carrera para la próxima. ¿O en segundo lugar con Match Point? Bueno, gracias a Dios, el caballo corrió bien y salió bien. El puto al día que salió bien, así que vamos para el suba. No, todos subieron la loma. Bueno, así es, ya él salió también. Bueno, una buena, un buen segundo lugar. Buen segundo, viejo. Buen segundo, se defendió hasta el final. Sí. Campeones, campeones.